Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la predicción del equipo de la semana número 16 en FIFA 22 Ultimate Team. El día de hoy tenemos predicción de la semana número 16 muy temprano. Feliz año nuevo a todos, con este video regresamos al trabajo, ¿no? Me di un pequeño break de un día, nada más. Pero bueno, para mí es suficiente, quería pasármela ahí descansando un poco el día de ayer y además preparando cosas que se vienen tanto en YouTube como en Twitch. Otra vez les digo, espero tengan un excelente inicio de 2022. Y si estás viendo esto en lunes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si lo estás viendo un domingo en la noche o a la hora que sea, hermano, espero hayas tenido un buen cierre de semana y que tu inicio de semana, de la primera semana de 2022, sea, pues bueno, vaya. Ahora sí, vamos a empezar con la predicción de orden cronológico, partidos de lunes a domingo. En este caso empezamos con partidos de lunes. Ya saben que esos partidos, lunes, martes, miércoles, jueves, sí cuentan. Tenemos muchos ejemplos, el de Hakimi, por ejemplo, que fue como matar dos pájaros de un tiro porque es un partido donde el PSG empata y además fue entre semana. Entonces con eso pues matas el pájaro de la gente que dice, ay, pero es que los partidos entre semana no cuentan y los que dicen que los empates no cuentan, pues ahí está. O sea, ahorita que no hay tantos partidos, como por ejemplo, están viendo que empezamos con uno de Bélgica donde el A-Anderlecht ganó 7-0 y los mejores jugadores fueron Berkshire y Gómez, dejando el lateral izquierdo. Pues nos damos un poco cuenta, ¿no? Que no tenemos tantas opciones en esta semana, mínimo más que la semana pasada, creo yo. De hecho, el equipo de la semana 15 no fue muy bueno. Y de ahí tendríamos a Smeichel, jugador que tuvo un gran papel en su partido entre semana. Fue el MVP de la victoria del A-Ister 1-0 contra Liverpool y además fue el MVP con una tajada, ¿no? En un penal. Entonces este jugador de cache se merece su, bueno, sí, meterlo en el equipo de la semana. Está entre él y uno que otro más que vamos a ver mientras pasa el video. Varios porteros, pues, lo hicieron bien, básicamente, esta semana. Forster es otro de los que estaba mencionando. Este no fue partido de victoria, no fue portería cero, entonces sí le veo menos chances, pero podría estar como portero suplente, ya que fue el MVP en el empate del Southampton 1-1 contra el Spurs. Lo sacaron antes de que se terminara el año. Este partido, pues, es de martes, si no me estoy equivocando, si mi memoria no me falla. Y como les estoy mencionando, fue el mejor jugador. Evitó que su equipo perdiera, entonces puede ser tomado en cuenta. De aquí, Crystal Palace le ganó 3-0 al Norwich. Este partido tiene potencial para tener una buena carta en el FIFA. Y a mí me gustaría, claramente, que saliera, ojalá, ojalá y salga, este Shlup. Porque el MVP fue él, con un gol, un buen papel como mediocampista, para que nos devuelvan ahí a Mwepu, el jugador que le daba link verde a Daka, y no lo terminaron metiendo ni como if normal. O sea, deja tú que no lo metieron destacado, no lo metieron ni como if normal. Y en este caso van a decir, pero Eduard hizo más cosas. Yo te voy a decir, sí, pero Eduard, como ya lo habíamos mencionado en un video de filtración de Headliner, que de hecho tengo que hacer el video explicando el formato de Headliner. Voy a ver si lo puedo hacer para mañana, lunes. Bueno, en este caso, como estoy grabando temprano en México, todavía falta rato para que sea lunes, pero les voy a subir varias reviews en un par de horas. Eduard tiene filtrado un SBC Record Breaker, por ser el jugador que en su debut en la Premier League mete gol más rápido. Entonces ya se había filtrado a la par de Aubameyang, que Aubameyang ya se aleó. Entonces no creo que lo tomen en cuenta. Ahora si se cancela ese SBC, pues lo podríamos tener en este equipo de la semana. Vamos a ver qué hace EA, pero ojalá, como les estoy mencionando, salga ese Shloop, que tendría una pinta bastante, pero bastante buena. El Watford perdió en casa 4-1 contra el West Ham. Y en este caso el MVP fue Bowen con dos asistencias. Hay que ver si sale o no el equipo de la semana. Y el otro sería Souzek, que todavía no ha sacado cartas especiales. Tuvo una muy buena temporada, pues el año pasado, ya podemos decir que fue el año pasado. Y estaba dudando, digo el año pasado, la temporada pasada, pero bueno. Y pues también hizo un buen papel. Cualquiera de los dos podría ser tomado en cuenta de este partido. De ahí, Paulinho, jugando de delantero centro, pero no es el Paulinho que algunos se imaginarán. Hizo hack-trick en la victoria del Sporting 3-2 contra el Portimonense. Y pues nada, yo creo que este está casi confirmado para el equipo de la semana. Fue partido de miércoles. Luego, uno que tenemos en la miniatura, Cristiano Ronaldo, el bicho, CR7, Superfly. Anotó gol y además hizo una asistencia. Con una asistencia más o un gol más, les podría decir que está casi confirmado para el equipo de la semana. Porque no tenemos tantas opciones. Igual, esto le aumenta, ¿no? Que no hayan tantos partidos. Sí le aumenta las posibilidades que esté en el equipo de la semana. Pero para serle 100% honesto, no les quiero echar mentiras. Entre Ronaldo y McDominay, yo le veo más chances a McDominay. Primero, porque se llevó el MVP. Anotó un gol jugando de contención. Tuvo un muy buen partido. Y a Cristiano, neta, se le ha complicado mucho para una carta especial este año. Yo sé, tiene la carta de la Champions. Pero hablando de cartas, Team of the Week no ha salido todavía. Y no, para la gente que se pregunte, ¿no va a tener 93? No. Y esto se debe a que las cartas de la Champions, esa Team of the Group Stage, no cuenta como rendimiento. Por eso nos actualizó su One to Watch. Ojalá salga. Sí le veo más chances que otras semanas donde ha marcado doblete. Específicamente porque esta semana no jugaron tantos partidos. No jugaron tantos clubes, ¿no? Porque no hubo partido de la Liga, si no me equivoco. De la Serie A, por ejemplo. De la Liga Santander tuvimos. De la Premier. Pero en general no tuvimos todas las ligas activas. Y pues ojalá por eso mismo lo terminen sacando. Ahora, partido de viernes. Ojito con el partido de viernes porque el español le ganó 2 a 1 al Valencia. Y en este caso Pouadou fue el MVP con 7.8 calificación. Jugó de extremo derecho. O sea, la mayoría del tiempo. Y si no me equivoco salió desde el banquillo. Y si no, discúlpenme. Pero eso sí lo chequé. Eso sí lo chequé y jugó de extremo derecho. Me dio curiosidad básicamente porque extremos derechos en la Liga Santander no tenemos muchos. ¿Qué hizo en el partido? Un gol y además una salvada en la línea. Yo sé que es extremo. Pero sigue siendo una salvada en la línea que se toma en cuenta. Y por lo mismo ahí le sumaron unos puntitos para ser el jugador del partido. Ahora, la gente va a decir. Tiene un if reciente. Sí lo tiene reciente, entre comillas. O sea, no tiene 8 semanas que lo sacó. Que es su if featured o destacado. A media 84. Pero ese if salió en la semana número 13. A ver, si quieren alburearme, ahí están. Les abro las puertas. Pero en este caso es la semana número 16. Entonces ya puede ser tomado en cuenta este jugador. Ya pasaron tres semanas. Entonces no lo descarto. Y estaría muy bien. Sería una carta muy interesante para la Liga Santander. Taliska en viernes anotó un gol. El de la victoria. Que de hecho mantiene con vida su mejora de su One to Watch. Que puede mejorar todavía. De ahí la verdad no tengo bien como que cuántas necesita. O cuántos partidos le falta. Alguien debe haberlo subido a Instagram o Twitter. Pero lo que sí está seguro es que todavía puede mejorar. Para la gente que lo tenga todavía en su club. Yo lo tengo, por ejemplo. Y además puede salir if esta semana. No le veo tantas chances. Si ya una semana donde marcó doblete no lo metieron. Pues no sé si por un gol. Aunque sea el de la victoria lo metan. Ojalá y sí porque no hay tantas opciones. Ya repito eso como 800 veces en este video. Pero ojalá salga. El MVP no fue él. Básicamente porque el portero rival atajó 800 tiros. Pero terminó perdiendo. Y por lo mismo no es candidato para esta semana. De ahí el Crystal Palace perdió 2 a 3 contra el West Ham. Y en este caso Lanzini fue el MVP. Con 8.3 de calificación promedio. Y después de ahí anotó doblete. Yo creo que a este le veo bastantes posibilidades. Está entre este y Bowen. Si es que solamente sacan uno del West Ham. Pero como ya lo saben. Pueden sacar jugadores de un mismo equipo. O sea dos en un Team of the Week. Ya lo vimos el año pasado con Messi, Sergi Roberto. Y de ese ejemplo siempre lo daba. Porque me decían de que. Pero es que no pueden salir juntos y no sé qué. Y este año ya vimos a este Mares. Y no me acuerdo cuál era el otro jugador. Pero del Manchester City. La semana antepasada ya lo vieron. Entonces pues ya. Como que enseñamos eso. Creo que era Bernardo. No, no. Era Mares y no me acuerdo que otro jugador. Pero esa misma semana salieron dos del City. Y dos del Liverpool. O de otro equipo de la Premier. Ahora. El Watford perdió 1 a 0. Contra el Tottenham Spurs de local. En este caso. Tenemos dos candidatos. Uno que le veo mil chances más que al otro. Hugh Minson. Con una asistencia. Fue el segundo jugador más valorado del partido. Pero tenemos el caso de mi querido Davinson Sánchez. Que el día de ayer anotó el gol de la victoria al minuto 96. Yo sé. Bueno, al final se terminó acabando el partido. Bueno, diría. Iba a decir 92. Pero no es 102. O sea, ese minuto 90 más 12. Minutos que terminó durando ahí lo agregado. Y pues ahí en últimas instancias metió el gol. Además que siendo defensa central. Mantuvo pues la portería a cero. Este lo veo casi asegurado. Y ojalá. Y ojalá lo salga. Lo saque mejor dicho. Como featured. O como destacado. Que podría tener una doble mejora muy interesante. De ahí. El City le ganó 2 a 1 al Arsenal. Bastante buen partido. Y de aquí los mejores jugadores fueron Rodri Ederson. Y Nathan Ake. Yo creo que va a salir Rodri de este partido. Luego el Brentford. Ganó 2 a 1 al Aston Villa. Y en este caso Roersbley fue el mejor jugador del Brentford. Con gol y asistencia. El MVP fue buen día. Esto se debe. Pues eso. Fue el jugador con mejor calificación promedio. Pero eso no quiere decir que vaya a salir. Tuvo buen partido. Pero terminó perdiendo. Entonces aquí Roersbley. Yo lo veo como el jugador Yves de plata. No de esta semana. De ahí. Dallas Review. En la victoria de Leeds 3 a 1 contra el Burnley. Fue el MVP con 8.5 calificación promedio. Y con un gol. Ojalá salga. Y de igual manera. Si es que lo llegan a escoger como featured. A ver. A lo mejor de lateral. Si es que sale como carrilero. Porque puede salir como carrilero derecho. O medio derecho. Si sale destacado. Puede ser una muy buena carta para MC. Obvio. Sería muy barato. Pero como una carta rara. A lo mejor para un equipo barato. O lo que sea. No estaría nada malo. O en un futuro. Cuando tengas ahí un link. Con una carta chetada de Rafinha. De ahí. El Everton perdió 3 a 2 contra el Brighton. Y en este caso. El MVP fue McAllister. Con dos goles. Yo creo que es el que va a salir. Así de calle. En Wepu. Como vio que. Que no lo metieron. En el equipo de la semana pasado. Hizo dos asistencias. Pero aún así. No creo que salga. Este. Y luego jugó por banda derecha. Si sale. Pues obvio. Sería una buena carta para MC. Pero. No creo que lo saquen. Además. Como les digo. El mejor jugador. O el MVP. El que se le dio el premio. Por así decirlo. Tanto en. Wuskoret. Como en Sofa Score. Fue McAllister. Entonces. Va a salir el argentino. De ahí. El Getafe. Le ganó 1 a 0 al Real Madrid. Y el mejor jugador del partido. Fue un al con 7.7 calificación. Soria. También fue. Clave. Para esta victoria. Y cualquiera de los dos. Podría salir. El Betis. Perdió 2 a 0 contra el Celta. De Vigo. Y en este caso. Javi Galán fue el MVP. Pero. Yaguaspas hizo doblete. Entonces. Puede ser el que salga de este partido. Atlético de Madrid. Ganó 2 a 0 contra el Rayo Vallecano. Y aquí los que puedo destacar. Son Renan Lodi. Con una asistencia. Ángel Correa. Con dos goles. Que he hecho. Yo creo que es el que va a salir. Y con Dugbia. Con un muy buen partido. Pero ojalá y salga este Correa. Después de ahí. Tendríamos partido del Chelsea. Que empataron a 2 contra Liverpool. Y los mejores jugadores fueron Sadio Mane. Con un gol. Canté con una asistencia. Y Kovacic con un gol. Yo creo que de aquí. A pesar de que hace poquito salió su showdown. Sale este Kovacic. Y por cierto. Para la gente que se lo pregunte. Aquí les contesto la duda. Pues. Van a mejorar un punto. Tanto Kovacic como Keita. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a mejorar? No hay fecha. El que les diga miércoles. Es mentira. Porque los miércoles. Mejoran los headliners. Y los one to watch. Pero los showdown. Nunca en la vida. Ya haya dicho que mejoran los miércoles. Si mejora ese día. Es por coincidencia. Eso si lo showdown. No se sabe. No hay una fecha. A eso se los digo. Porque su amigo Frafilter soy. De ahí. Mallorca. Jugando de local. Perdió 1 a 0 contra el Barcelona. Tres puntos que le dan ahí un poco de oxígeno. Al equipo de Xavi. Los mejores jugadores fueron. Luke de Jong. Con un gol y dos tiros al palo. Ter Stegen. Con una atajada clave. Casi al final del partido. Pique. Llevándose el MVP. Teniendo un buen partido. Y Minguesa con una asistencia. Yo creo que de aquí. O sale Luke. O sale Pique. También puede salir Ter Stegen. Pero yo creo que está entre Pique. Luke de Jong. Y como tercer puesto. De posibilidades. Aquí en este partido. Sería Marc-André. Ter Stegen. De ahí tendríamos más. Pues más jugadores. Más jugadores. Que se pueden poner como candidatos. Como Medeiros. Stewart. Stewart. Kirdi. Wayman. Moy. Que es leyenda de hace unos años. De FIFA 18. Creo que fue cuando tuvo dos cartas. Y si era bastante interesante. Gómez. Vanega. Y algunos más. De ahí pasaríamos a ver. Pues los jugadores que pueden tener esa doble mejora. Minguesa. Lanzini. Schlup. Que podría quedar muy interesante. McDominay. Que no estaría tan tan mal. Edward. Si es que cancelan su SBC. Puede tener esa doble mejora. Y tampoco sería nada mala carta. Bowen. Y podríamos pasar a ver un poco más de jugadores. Como Dallas. Davinson Sánchez. Nathan Ake. Javi Galanto. Con Dogbia. O Matt Alister. Sin nada más que decir. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Qué video en específico. Te gustaría ver. Qué review. Análisis. De lo que sea. Si te gusta en verdad el contenido. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Que se vienen reviews próximamente. Y videos de predicciones también. De los Totti. Está cerca de salir ese evento. Probablemente hablemos también de la filtración. Del segundo equipo de Hardliner. Que se viene pronto. Se viene mucha chamba. En esta primera semana. De enero. Cuando digo primera semana. Es porque inicia. Pues con lunes y todo. Yo sé que ya estamos en enero. Pero sí. Creo que sí. Me entiendan. No me siguen. Pero bueno. Sin nada más que decir. Gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video. Y esto ha sido todo. Yo soy Rafilter. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!